Los juegos de Pokémon han sido muy queridos por muchas personas, ¿no es así? Han estado desde los años 90's, cuando salieron en la Game Boy por primera vez. Salen en las consolas que mucha gente ama. Consolas de muy buena calidad a mi parecer. Así es, de Nintendo. Con sus Marios, con sus celdas, Metroids... Pero Pokémon, uff, eso está a otro nivel. Tienen a la mascota más conocida de todo el mundo, Pikachu. Tienen una serie de anime que lleva años en transmisión. En donde Ash nunca ha ganado una copa, por cierto. No es cierto. ¿Qué? ¿Escucharon algo? Bueno, yo quería hablar de otras cosas, no de la copa de Ash Ketchum. Por favor, ya lleva años intentándolo, ya hazlo, Satoshi. Deja que gane por primera vez. Lo que quiero decirles es que Game Freak, los responsables de hacer Pokémon, tienen un pequeño problema con sus juegos. Y creo que se notó mucho con su juego Espada y Escudo, y también el de Leyendas de Arceus. ¡Se ve espantoso! De hecho, Ash ya ganó una copa Pokémon. ¿Qué? Mira, en su último campeonato ya ganó una copa. Estaba Lucario, Pikachu y... No, 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 espera. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Ah, sí, espera. Que tú sigues siendo un humano real, ¿verdad? Espera un momento. ¿Qué has hecho? Pues te he hecho 2D, ¿qué no ves? Pero no puedes estar convirtiendo a la gente así como así, ¿qué te pasa? Me lo agradecerás luego. Hay muchas cosas que te gustaría más haciendo una caricatura 2D. No, no, ¿qué te pasa? Ok, ya, te quejas mucho. Solo coméntales lo que les ibas a decir. No puedo hablarle a la gente así, soy una caricatura. Ay, ya, por favor, decías que tienes un problema con Game Freak. Ah, sí. Maldito Pokémon. Mira, ¿ya viste este árbol? Ay, sí, qué onda, se ve horrible. ¿De qué juego decías que era eso? Del Pokémon Legends Arceus y... No, espera. Quiero que me vuelvas una persona normal. Mmm, lo siento, no puedo. ¿Qué? ¿Cómo? Te quedarás así para siempre. ¿Qué? Por cierto, acabo de hacer un juego que se llama Arpsic. Anda, ¿qué estás esperando? Ve a comprarlo. Y si te gustó este video, suscríbete. Arpsic.